si te gusta el béisbol este es tu canal preferido entrevistas con los peloteros de grandes ligas y informaciones diarias así que dale like y suscríbete hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león en el día de hoy señores lamentablemente tendremos que hablar de un lanzador de los yankees que ha sido votado del equipo estaremos hablando de en manuel clase que empata récords de salvamento y estaremos hablando de los marineros de seattle que también cortan a un jugador mexicano de su roster así que pendiente a estas informaciones como siempre me gustaría recordarte que por ahí debajo en la caja de comentarios te voy a dar un link y ese link te va a llevar directamente a las entrevistas que estamos realizando con los peloteros de grandes ligas y que dicho esto dale like suscríbete activa la campanita notificaciones vamos a empezar con información pero antes señores mire mi barbita tengo que pasarme el fe ya me gusta mi barbita pero bien hecho vamos a esto señor vamos a esto señores los marineros de seattle dice por aquí que han anunciado una serie de cambios en su roster el equipo ha promovido a mlb al lanzador derecho emerson hancock desde triple a y ha designado para asignación al mexicano stevie zavala de visabala adiós han votado pero vamos a decirlo de esta manera como yo siempre lo digo yo siempre lo digo de esta manera cada vez que un jugador es mandado para asignación el 90% de ellos termina votado y en un jugador y un jugador que está establecido en grandes ligas porque los novatos se bajan para asignación ellos no se van a quedar sin trabajo ellos se quedan ahí pero si ya tienen mucho tiempo en grandes ligas muchos de ellos se salen del contrato o quedan en la agencia libre porque mandándolo para asignación lo han votado porque pasa un proceso de waiver y este día si otro equipo te reclama como quiera tú eres del otro equipo si yo si en 7 días el equipo no te reclama y tú tienes ya más de tres años de servicio en grandes ligas tú puedes quedarte tú puedes tomar tu decisión de irte a la agencia libre la que renovado te queda en triple a porque necesita el trabajo entonces por eso el 90 por ciento que cuando yo veo que lo cortan es que lo han votado del equipo así que hanko tomará la bola contra los reyes de texas reemplazando al lesionado louis castillo quien fue colocado en la lista de lesionados de 15 días debido a una lesión en el tendón de la corva izquierda por otra parte esa bala quien recientemente regresó al roster activo se encuentra nuevamente fuera del equipo pero ahí ellos mismos lo dicen fuera del equipo quiere decir que ya tú no pertenece el equipo desear el receptor de 31 años de edad mexicano no apareció en ningún juego durante su último período de las grandes ligas cuidadito es probable que pase por word por waivers sin ser reclamado debido a sus bajos números de 660 de ops en 120 apariciones en triple a o sea señores que él va a pasar por waiver una semana ahí y nadie lo va a reclamar porque nadie supuestamente el comunicado nadie le interesa este pelotero ya que tampoco tiene números exorbitante estos cambios son parte de los ajustes que los marineros de sear están realizando para enfrentar los desafíos de la temporada la lesión el dominicano louis castillo ha obligado al equipo a hacer ajustes en su rotación de lanzadores y la designación de esta bala para asignación es una decisión estratégica para mantener un roster competitivo o sea que para mantener un roster competitivo hay que quitarle el trabajo a otro pero lamentablemente eso es así y su refrán no es la oportunidad es que cuando te llegue la oportunidad tu sepa aprovecharla porque hay personas que le llega la oportunidad de x o y para algo y no tienen la capacidad de cómo afrontarla por eso no es bueno siempre tener la oportunidad sino estar preparado para cuando esa oportunidad llegue de eso se trata de eso se trata así que señores vamos a pasar vamos a pasar a la siguiente información que tenemos por aquí y es que señores el dominicano el manuel clase cerrador de los guardianes de clíberán está teniendo una temporada de ensueño otra de esas señores en el equipo de los guardianes de clíberán que por cierto los guardianes de clíberán es uno de esos tres equipos que ya clasificó los playoff de esta temporada 2024 y que vamos a hablar de señores que dice por aquí el cerrador dominicano el manuel clase empató un récord de todos los tiempos en la franquicia de los guardianes de clíberán tras su salida exitosa contra los mellizos de minnesota el manuel clase se adjudicó un nuevo salvamento y llegó a 46 en lo que va de la temporada 2024 de esta manera el quisque ya no lanza llamas igualó el récord que poseía el también dominicano jose mesa quien estableció dicha marca en el 1995 con más rescates en una sola temporada o sea señores que en el 1995 yo tenía cinco años cuando eso yo nací en el 90 tenía cinco años y ese tiempo jose mesa implantó un récord de salvado de todos los tiempos con 46 y el equipo de los guardianes de clíberán y desde entonces él era el líder de salvado de ese equipo hasta que manuel clase lo ha empatado yo como me gusta siempre mostrarles las imágenes te voy a mostrar la imagen aquí el empate en aquí estos son los peloteros que han sido los salvadores por el equipo de los guardianes de clíberán eran ahí este jones ha pedido apellido jones 43 salvado 2.900 y pico para abajo el jonathan el mismo manuel clase lo hizo el año pasado con 44 señores en el 2005 lo hizo wickman con 45 salvado empatado con poroski que lo hizo en el 2007 en el 1995 como ustedes pueden ver por jose mesa 46 salvado y ahora en este 2024 el manuel clase con 46 que yo entiendo que él va a romper ese récord de la franquicia de clíberán y cuidado señores que se está hablando por ahí de que él él quiere ser uno de los mejores salvadores de todos los tiempos con respecto de mariano de hoffman y de muchos por ahí de rodríguez kit hay uno esta temporada señores de muchachos ha puesto unos números impresionantes que creo que este tema lo voy a tratar en otro tema más adelante así que seguimos por aquí con información dice que el manuel clase está armando una campaña histórica en más de un sentido el lanzador derecho podría convertirse oigan esto en el primer lanzador en liderar la mlb en salvamentos en tres temporadas consecutivas desde que las estadísticas se hizo oficial en el 1969 oigan este dato se puede convertir en el primer cerrador en la historia de las grandes ligas donde ha pasado mariano hoffman que francisco rodríguez entre otros grandes lo estoy diciendo él lidera en la liga en tres temporadas quedar líder en salvado lo puede hacer este año y hacerlo mete el récord histórico además de eso aquí en lo grande su efectividad está señores en 0.65 sería la cuarta más baja en mínimo 50 entradas desde el 1913 cuando la carrera limpia se convirtieron en una estadística oficial tanto en la liga americana como en la liga nacional de hecho algunos expertos en temas de mlb consideran que jonathan clase podría dar la sorpresa en las votaciones para elegir al ganador del premio saillon a pesar de que su compa desde de que su desempeño perdón es exclusivamente como lanzador relevista y esto es lo que pasa señores con los novatos con lanzadores al igual que los novatos están compitiendo por el novato del año con un jugador del cuadro que juega todos los días está como medio complicado eso pasa con los cerradores también muchos expertos lo están dando a él como favorito para ganar el premio saillon aunque él solamente la salga a lanzar o a cerrar pero mayormente lo hace todos los días a diferencia de un lanzador que viene cada cinco días un lanzador abridor pero ahí está señores que ustedes han escuchado los logros que está haciendo el manuel clase en el equipo de los guardianes de clíbera independientemente de ya está en el libro de récords con más salvado en la franquicia de hacer uno más que me imagino que ya lo ha hecho eso como dice está dado por hecho la palabra que quiero decir y cuando viene a ver que alguien salvado este año también se convertirá en el primer cerradores de historia en quedar en líder salvado en tres temporadas consecutivas esto es increíble dicho esto señores vámonos con la información principal de este contenido pero antes me gustaría señores que me regales tu like te suscribas que activa la campanita de notificaciones es muy importante para nosotros para nosotros poder seguir creciendo en este mundo de los deportes ahí fuera hay todo tipo de canales pero los canales informativos los canales entretenidos los canales de información los canales deportivos canales buenos los canales que no son de chisme siempre van a seguir triunfando y aquí estaremos con Dios mediante principalmente Dios y el apoyo de todos ustedes para nosotros seguir creciendo la meta mía la meta mía principal lo voy a decir así es poder llegar a los 100 mil suscriptores para yo poder eh enseñarles esa placa a ustedes y verla todos los días y decir si se puede eh que aunque tener una placa no significa que tú eres el más grande del mundo pero es un valor uno dice lo logré entiende mucho sacrificio mucho esfuerzo mucho de todo dicho esto o llame con el like y vamos con la información señores los yanquis de nueva york acaban de votar a este lanzador recientemente firman uno desde México campeón con la con los diablos rojos del México y ahora votan a otro vamos a ver esta información señores los yanquis cuidadito tan duro por el burpente aflojo así que los yanquis de nueva york anunciaron un nuevo recorte de última hora previo al inicio de la serie de fin de semana contra los atléticos de Oakland a pocos días de inicio de la ronda de playoff la organización de nueva york dio a conocer a través de un comunicado de prensa que el lanzador derecho ron marinacio fue designado para asignación lo votado hablamos ahorita si you later sayonara te fuiste la salida de marinacio del club te da luego de dos días de que los yanquis consiguieran su boleto a la post temporada de la liga americana nueva york también anunció que el relevista derecho fue enviado a la sucursal triple a tras salir de la lista de lesionados de 60 días ron marinacio de 29 años de edad y tres temporadas de experiencia en la grande liga recibió la oportunidad de debutar en el mejor béisbol del mundo durante el mes de abril de la campaña 2022 en tres temporadas con el equipo de los yanquis el diestro nativo de nueva jersey lanzó una efectividad de 3.22 en 101 apariciones y 114 entradas y dos tercios de labor con el equipo de los yanquis de nueva york durante corta carrera las mayores marinacio ha logrado generar casi un millón y medio de dólares ganando el sueldo mínimo en las temporadas 2023 o sea el año pasado y en esta temporada 2024 así que señores ahí está los yanquis de nueva york se deshacen de ron marinacio así que nada limpiando lo yanquis buscando a ver que pueden traer que pueden agregar me gustaría saber tu opinión al respecto déjamela por ahí debajo en la caja de comentarios y nada como siempre señores los invitamos a que te suscribas a este canal activa la campanita de notificaciones que le den un buen la y sobre todo compartan el contenido y como yo voy a empezar a dejar un chilecito al final hay la ciba en el mejor equipo de la república dominicana a ti y seíta no te quille no vemos